Entonces, ¿tiene algún privilegio el Presidente de la República sobre cualquiera de nosotros? Respuesta, no. ¿Debe aplicarse de al Presidente de la República el Código Penal? Respuesta, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a un Presidente se lo condena por un delito penal, debe ser restituido. Y rápidamente, y rápidamente. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento muy importante que se llama flagrancia. Es decir, los hechos están claramente expuestos. Pero además, no solamente están claramente expuestos a través de la fotografía, sino a través del reconocimiento que el Presidente de la República hizo de estos hechos. En la lamentable exposición del día de ayer en Olaverdía, en la cual le echó la culpa a su querida Fabiola, el Presidente de la República reconoció claramente que eso había ocurrido.